Una carroza con la temática de personajes de cuentos fue la protagonista en la jornada de ayer domingo... ...en las celebraciones del Día Mundial del Domon, que comenzaron a las 11 de la mañana... ...partiendo desde la Parroquia del Cristo. Quiero transmitir mi deseo de ser misioneros hoy en nuestro pueblo. Un año más celebramos campaña misionera del Domon con el lema... ...Así os envío yo. El lema está tomado del mensaje de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de las Misiones. Sus palabras nacen de la afirmación evangélica. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Unos 50 niños participaron en estas celebraciones con la tradicional recogida de donativos por las calles de la localidad... ...para hacia las 12 y media reunirse en la puerta principal de la Iglesia de El Salvador... ...donde tuvo lugar más tarde el pregón de este día a cargo de Ana Cruz García, responsable de Manos Unidas en la Roda. Es una expresión de cómo la Iglesia asume la misión que el Padre encomendó a su hijo al enviarlo al mundo. De la misma manera, Jesús envía a su Iglesia y a cada uno de los bautizados. Es un envío que implica que todos los bautizados y las comunidades cristianas están llamados a vivir la misión salvadora de Dios. En su discurso, Ana Cruz García quiso concienciar especialmente a los niños sobre la realidad de otros países... ...y el hecho de que no todos tenemos las mismas posibilidades. Que esta misión está destinada a todo y a todos, especialmente a los que aún no le conocen... ...y a aquellos que se han alejado de la fe. Que la misión afecta a toda la humanidad y a todas sus dimensiones. No está limitada por tiempo ni por espacio, hasta la plenitud de los tiempos. Seamos todos misioneros que lleven a cada rincón de nuestro pueblo y de la Roda el Evangelio del Amor. ¡Feliz Domun 2011! Manos Unidas es una de las dos ONGs de la Roda que están inmersas en el proyecto de dinamización parroquial... ...que consiste en la creación de un grupo que a partir de ahora buscará potenciar la labor de Manos Unidas y Cáritas en la Roda.